Este es el laberinto que construí en las seis caras del hexaedro. Bueno, vos sabés que Platón relacionó esta figura con el elemento tierra por la estabilidad de sus bases cuadradas. Pero si bien la estabilidad perfecta en lo bidimensional estaba relacionada, por ejemplo, con el cuatro, si trazás una horizontal y una vertical, te quedan cuatro semiplanos que a la vez se asocian con los cuatro elementos o una cruz. En tres dimensiones pasan a ser seis y son los cuatro puntos cardinales más el cenit y el nadir, es decir, es el punto opuesto. Aparte, ¿cómo surge esta idea del laberinto? Si vos sumás los doce lados, las doce caras y diagonales y las cuatro diagonales internas, obtenés ese otro número perfecto que es además del seis, que es el veintiocho. Y yo traduje eso a veintiocho caminos que intentan unir los ocho vértices de todo el cubo. Entonces, ahí los recorridos adquieren otro sentido, un peregrinar donde no hay una llegada, ida y regreso son infinitos, porque lo que importa es el recorrido. Por ejemplo, la peregrinación islámica que se hace anualmente en la ciudad de la Meca siempre se dirige a un lugar que quiere decir cubo, literalmente. Bueno, los religiosos lo sabrán bien, yo lo sé por el estudio de la geometría, nada más que, por ejemplo, era un cubo la nueva Jerusalén cristalina de la revelación de San Juan. Y, o coincidencia de ese seis, suele aparecer en los cristales, por ejemplo, el copo de nieve, en el cuarzo, también aparece en los hexágonos de los átomos de carbono, que es la base de la química orgánica a la que simplemente hay que agregarle agua, que también es cristalina. En fin, después, claro, los intervine, y ahí ya tiene que ver el diseño, cada uno distorsionando esos 28 recorridos que te digo, para darle una imagen diferente en cada una de las caras. Esas serían las variables de las constantes, pero que también obedecen a cierta geometría. Esa geometría, que no es otra cosa que la geometría natural, algunos le llaman sagrada. Por ejemplo, acá tengo un libro que es el Quadrivium, estaba el Trivium y Quadrivium, que eran las materias que debían aprender los griegos en la antigüedad. La cuadrivium, la aritmética, geometría, música y astronomía. No les enseñaban algunas cosas que aprendemos hoy nosotros en la secundaria. Y son varios libros, esta traducción al español tiene, por ejemplo, en el libro Sexto. Es muy interesante porque todo lo que es geometría lo relaciona con la música. Ritmos, estructuras formales, armonías, tonalidad, modulación, todo, hace escalas, los espacios, hace los intervalos. Por ejemplo, el seis es la octava pentatónica en música. Y así podemos hablar mucho tiempo de esto, es lo que tratamos en el curso de Geometría Sagrada. Y bueno, y si te interesan estos temas, dale click. Así te suscribís y me ayudás a que sigamos difundiendo cosas como estas.